Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a Aaron Wells Music. El día de hoy tenemos un video en el cual habla el señor Cigarret. Él es un artista panameño y él va a decir algunas palabras. La verdad no sé lo que va a decir, soy sincero, porque recién me han pasado este video. Así que vamos a ver y pues vamos comentando sobre la marcha, que es lo que él tiene para decirnos el día de hoy. Señores, acá a.k.a. Flavamatic, el único artista latino de Panamá que habla las cosas como son y dice las cosas como son. Ok, Flavamatic lo pueden encontrar así en sus redes sociales. Seguimos. Haciendo este video y antes de hacer este video quiero saludar a todos los fanáticos latinos, a todos los latinos en general. Todos los países latinos, porque si me pongo a decir los diferentes países, va a faltar algunos y que van a sentir. Bueno, vamos a lo que vamos. Estamos haciendo este video, ya que estoy viendo las redes sociales, que mucha gente tiene una polémica porque el chombo dijo una gran verdad sobre lo del reggaetón que había muerto, que ya no estaba haciendo el reggaetón, que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, que los pegó, que los puso en la palestra y en la calle. Señores, antes que todo, hay que ser humilde y no agrandarse. Recuerden que todo lo que sube, boom, tiene que bajar, ya. Nosotros no tenemos la culpa de que los boricuas se hayan puesto a hacer música de lloradera, música de amor y se hayan olvidado del verdadero sabor y la esencia musical de reggae en español que los había puesto en la palestra pegados a ellos. No nos culpen a nosotros porque ustedes están fracasando ahora, están buscando premiaciones, están buscando reconocimientos y no se los dan, ya que no están haciendo reggaetón o reggae en español, como lo quieran poner, están haciendo pop y le están dando premios por pop. Entonces ustedes quieren premios y reconocimiento de reggae cuando no están haciendo reggae. Ya ha pasado con muchos otros géneros más. Yo no tengo nada en contra de la gente de Puerto Rico, así como hay gente buena y hay gente mala, y la gente normal no tiene la culpa de los que estos artistas que se están agrandando, que se sienten que son dios y se hacen llamar dioses, están hablando en las redes sociales. El Chombo, el Chombo, es el papá de todos ustedes. Si no fuera por el Chombo, ustedes no hubieran nacido. ¿Ustedes saben lo que es un papá? Bueno, te voy a explicar lo que es un papá para que estés claro. ¿Qué le pasó? Ustedes tuvieron que escuchar y ver reggae en español, ya sea Nando Boom, ya sea Chombo, ya sea el general, para ustedes aspirar a querer ser artistas de este género, que fue creado por Panamá, inventado por Jamaica. Si nosotros los panameños tuviéramos la batuta musical, nosotros estuviéramos haciendo música con todos los latinos, abriéndole la puerta a todos los latinos. Pero ustedes se creen que son dioses y ustedes se dedican a pagar y a hacer cosas para que las otras personas no salgan a flote. Bueno, eso que dices es muy fuerte. Ya lo he escuchado antes de que se está pagando en la industria para que algunos artistas no suenen. Y sí, o sea, puede tener mucha razón, pero como él dice, no es la gente en sí, sino es como un grupo de personas. O sea, es como en la política. Por cierto, esto se ha vuelto ya casi como la política que me dijo, que no me dijo y que me quiere decir. Pero, en algo, o sea, lo que le doy la razón es eso, ¿no? O sea, siempre va a haber gente buena y gente mala. Hay gente, o sea, todo bien con las ambiciones, pero de ahí cuando tú quieres apagar a alguien, ¿no? Como dice Vico, ¿no? El quítate tú para ponerme yo, ¿no? Bueno, sí, es cierto que hay competencia, pero cuando hay competencia desleal ya las cosas no están tan bien, ¿no? Que por cierto, invito a que vean, hay un canal de un señor llamado José. Él analiza lo que es el Grammy, cómo son las premiaciones, por qué se dan las premiaciones del Grammy. Sería muy interesante si lo van a ver. A mí no me importa. Yo simplemente hablo de las cosas como son. Nosotros somos los papás de ustedes. Ustedes aspiraron a lo que hoy día están haciendo porque ustedes vieron a los panameños haciéndolo. Ustedes vinieron acá a Panamá, se les abrió la puerta, ustedes aprendieron. Ahora ustedes quieren venir a medir fuerza, a votar frases. Ahí está Yandel que sacó una porquería tirándole al chombo. Ey, tu mamá no te enseñó y tu papá que respetará a tu padre. Honra a tu madre y a tu padre. En este caso, el chombo es el primer productor con éxito en la música. A ver, amigos. No sé cómo será la verdad en sus países. Yo creo que uno tiene que respetar a sus mayores personalmente. El hecho de decir, mira, ya no se está haciendo... O sea, hoy en día tú no ves un dile de Don Omar. Hoy en día tú no ves un guasaguasa de Tego Calderón. Hoy en día tú no ves... O sea, estamos hablando de los dos. Del delivery y del ritmo. Esos ritmos ya no se están haciendo. Y por más que intenten imitarlos, no sale. Porque por la época, por diferentes motivos, porque ya es muy digital, no sé. Pero no está saliendo esa esencia. Ustedes vayan a escuchar. Vayan a escuchar a Ángel y Cris, ven, báilalo. ¿Está saliendo eso ahorita en esta actualidad? No. Entonces, lo que el chombo se refería con reggaetón de la mata era eso. Y pues, por eso es que... O sea, lo que dice Yandel, que él le ha tirado al chombo con un reggaetón de la mata. Para mí no es reggaetón de la mata. Para remate, lo ha hecho su hijo, que es Centennial. Que no estaba ahí, que no vivió ahí, que no sabe nada de esa época. Entonces, para empezar, si él quería hacer un reggaetón de la mata, hubiera dicho... Sabes qué, ven Looney o ven DJ Blast, no sé, una cosa así. Pero no lo hizo. Y faltó el respeto, eso sí hay que estar claro. Pero eso fue Yandel, no fue un montón de gente. Ahora, la gente que lo apoya, falta el respeto. Bueno, si tú dices, oye, voy a sacarle el dedo a un señor mayor que hace años atrás me produjo. Pero que hoy día dice que ya no se está haciendo tanta música como antes. Pues para mí, sí, es una falta de respeto. Reggaet en español, el que lo inspiró a ustedes a salir y a meterse en esto. A nosotros no nos importa si ustedes lo llevaron a otro nivel, si ustedes le pusieron otro condimento, si ustedes le pusieron otro tu-pum-tu-pum, putum-putum, como ustedes quieran decir. Nosotros somos los primeros que hicimos esto. No merecemos el respeto de ustedes. No sean cuervos. Estoy cansado de ver malagradecidos y cuervos. Los sinogracios por el chombo. Hoy en día no hubiera putum-putum, tu-pum-tu-pum, chombo, Pucho Bustamante, Andy Banei. Ya todos esos productores exitosos que vinieron en los noventas rajando cabeza. Ustedes vinieron luego y se quedaron cinco años estudiando para sacar lo que ustedes llamaron reggaetón. Tuvieron éxito, los felicito. Pero luego de eso, ustedes no se preocuparon por mantener su esencia y se fueron metiendo en la lloradera, en la cantadera de amor. En la actualidad también se ve mucho eso, ¿no? Es muy triste porque si ustedes van a ver los programas supuestamente musicales, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje es de que sí, que si la novia lo dejó, que si se compró el carro, que si esto, que si le dijo cucaracha, que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Y cuánto en realidad hablan de música en verdad? Creo que eso es bastante importante. En la cantadera de trap y se olvidaron del reggaetón. Nosotros no tenemos la culpa de que ustedes hagan descuidado su verdadera esencia que lo llevó a ustedes al éxito. Ya el reggaetón no suena como antes. El reggaetón de antes era el que hacía Tejo, Yagimaki Ranks, era el que hacía Daddy Yankee cuando empezó, el que hacía, a quién más te puedo decir, Eddie D, Johnny Press, todos esos artistas que le pusieron el sabor y sacaron algo que nadie se esperaba. Ahora todo es lloradera, todo es amor y descuidaron la música de baile de discoteca, la rompe discoteca. Nosotros no tenemos la culpa, así que el chombo simplemente dijo la verdad, dio su opinión como un productor, como el papá de todos los productores, el mejor productor, primer productor de reggae en español en la historia. Yo no me llevo con el chombo, él tiene sus cosas malas, pero yo no soy quien para jugar ni para hablar. Yo lo llevo todo en la mano de Dios. Ustedes, hermanos, quieren venir ahora a decir que el chombo está loco, que el chombo no ha aportado nada a este género. Aquí podemos observar que Cigarret está diciendo que él no se lleva con el chombo, ojo. Ojo, pestaña y ceja. Pero eso no quita que lo que haya dicho sea verdad, en ese sentido. El chombo aportó todo al género y ustedes imitaron lo que nosotros empezamos. Ahora se quieren tirar de dueños y decir que ustedes son los inventores y decir que ustedes son los mejores, señores. Le está pasando su pena que toda Latinoamérica sabe de a dónde vino el reggae en español. Ya, todo el mundo sabe. Primero fue Jamaica, domingo. Luego Panamá, lunes. Y ustedes son martes. Acéptenlo y ya, normal. Nosotros aceptamos que ustedes vinieron y le pusieron un sazón diferente. Hicieron una fusión. Y empezaron a haber dinero y empezaron a subir. Pero no se preocuparon por ayudar a nadie, ni sacar a nadie adelante. Se quieren comer todo solo y quieren sacar a los otros latinos de la danza. Yo no sé cómo J Balvin, con el respeto que tú te mereces, J Balvin. Tú te pones a hablar y a defender y a decir, a decir, a decir, a decir. Nosotros sabemos que tú subiste solo. No te eslambeando ahora y hablando, tomándole la teta a la borica para ponerte como que. Yankee no es un dios. Como dice Japani, arriba de Dios solamente es Dios. No hay más nada. Porque aquí en Panamá los DJs se preocupan más por sonar una cosa de afuera. Que por sonar lo que es de nosotros. La verdadera esencia. La esencia número uno de reggae en español. La que hizo que muchos soñaran y quisieran ser artistas de reggae. Hasta se vestían. Hasta copiaban los estilos de los manes. Aquí venían todos y se les abría la puerta. Hoy en día salen este poco de puercas hablando de que. Que el chombo está loco y no ha aportado nada. El chombo aportó todo. El chombo aportó todo. Gracias al chombo. Gracias a Nando Boom. Gracias al general. Y a todo el engranaje que se murió en los 90. Hoy en día ustedes tienen música reggaetón. Digo, música pop. Porque ya no están en reggaetón. Ahora mismo están en pop. Y la culpa no es de nosotros. Porque se pasan haciendo música de lloradera. El trap es americano. Y también quieren aviarse del trap. Y decir que Anuel dice que él es el mejor en el trap. Eso me da risa. Ustedes son conocidos por plagiar todos los estilos. Copiar los estilos. Y después decir que son ustedes los que reinan. Y los que son los dueños. Y los que son los dioses. Bueno. Si eso a ustedes los complace. Allá a ustedes. A los panameños. Tienen que estar creyendo en manes de otros países. Y empiecen a apoyar lo suyo. Empiecen a apoyar su música. Nosotros somos dueños de la primera esencia. La que salió después fue la que imitó. La que ellos buscaron para ser como nosotros. Pero ustedes siempre han querido ser como nosotros. Hasta el sol de hoy. Ustedes vienen a Panamá y dicen. Ay Panamá es el mejor país. Donde empezó todo. Y luego dicen. No. Cuando se van. Luego dicen que ustedes son los mejores que ustedes. Y cuando están en Panamá. Andan todos cagados. Paniqueados. Y andan diciendo que los panameños son. El único que le doy mi respeto. Que siempre ha sido sincero. Y lo ha dicho. Del día número uno. Se llama. Vico sí. Mi respeto. A. Niquillán. Y mi respeto. A. ¿Cómo se llama el otro? A Farruko que está ayudando a los panameños. De ahí para allá. Puras puercas. Los que mediten en este. En este video. Ir en de tal no tanta baba. Que la gente sabe. Los latinos. Latinoamérica le dio. La razón al chombo. Porque saben. Que el primer. Productor. Latino. Que metió un lamparazo. En reggae. Cuando nadie lo veía. Después del general. Y el éxito del general. Se llamaba. El chombo. Amigos. Fuertes declaraciones. De hecho. Él es. Miren. Él está dando el respeto a Farruko. Le está dando el respeto. A. Vico sí. Y le está dando el respeto. A. Niquillán. No lo sé amigos. ¿Qué piensan ustedes? Acerca de. Todo esto. Está. La verdad es que está. Hablando cosas muy interesantes. Más allá. Si estás de acuerdo o no. Estás de acuerdo con algunas cosas. Eh. Tienes. Que. O sea. El principio. Lo principal de este canal. Es invitar a la gente. A pensar. Sé que hay mucha gente. Que no quiere pensar. Que es más pasional. Que es. Es. Ay no. ¿Por qué? Me rasgo así. ¿Por qué estás hablando mal? De mi pueblo. De mi gente. Amigos. Una vez más. Entiéndanlo. 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 No. No. Se está hablando mal. De las personas. Se está hablando mal de las actitudes. De las acciones. De algunas personas. Que. Que pueden estar en Puerto Rico. Como pueden estar en Estados Unidos. Como pueden estar en Perú. Como pueden estar en Alemania. Como pueden estar en la China. Cuando alguien hace algo. Que. Quizás. Las demás personas. No están de acuerdo. Se habla y punto. Ya está. No sé. Algunas personas. Van a hablar a favor. Otras en contra. Y. Lo mejor. O sea. Lo que más. Lo que me parece. Que sería. Lo mejor en este caso. Es. El respeto. O sea. El respeto. Pero acá ya. Ya. El respeto. Ya como que se está. Se está perdiendo. Demasiado. Empresario de Panamá. Bárense del buño. Y empiecen a financiar. Lo que usted no le da vergüenza. Que este poco de. Este poco de choborro. Se empiecen a. 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 Llamando a nosotros. Para colaborar. Y hacer música. Y comer. Todo lo que nosotros empezamos. Lo dijo. Bújo. Búsquenlo. Está en internet. Y dénse de cuenta. Que no solamente soy yo. No estoy loco. Simplemente yo. Me pongo mi capucha. Y cargo mi bandera. De fucking izquierda en cruz. Peleando hasta la muerte. Panameños. Apoyen su cultura. Porque el día que ustedes. Necesiten de un artista de Panamá. No le van a pagar mal. Este poco de. Lampiño. Lambeli. Que cuando ellos. Cuecen un par de dólares. Ellos se olvidan de donde vienen. Y nunca te debes olvidar de donde vienen. Ya. Así que le debo este mensajito. Para que sean serios. Yandel. Yo voy contigo. Porque tú sabes que yo tengo flow para ti. Y yo no voy a hablar mucho. Lo que pasa es que aquí en Panamá. Falta el respaldo. Respecten los rangos. Que esto empezó en Panamá. El que es la matita. Tactic. Practica en automática. En lírica. Bombos. Class. Fantástico. El mando. El flow. Y soy el motherfucking dope. Yandel. Voy contigo. Porque ya yo borré a Anuel. Boom. Llévatelo. Ese es un verdadero hombre. Diablo. Diablo. Loco. Diablos. Deja en los comentarios amigos. Si tú crees que realmente. Anuel. Es un dios. Y Ozuna también. Déjalo también en los comentarios. Pon ahí. Bueno. Yo creo que es dios. Sí. Porque. Ha empezado a tirar rayos. Porque. Tira truenos. Porque se mueve a la velocidad de la luz. No sé. Cada quien tiene su opinión. Y aquí. Se respetan. Las opiniones. Analicen. La historia. Los flows. Las métricas. Y den respeto. A quien respeto se merece. Si ustedes. Escucharon algo. De algún lugar. Digan de donde lo escucharon. Digan. La fuente. No hablen a lo loco. Al Garetoski. Como decía Tego. Nos vemos amigos. Chau.